Hola, mi nombre es Claudia Cánovas y soy diseñadora y social media manager. Soy directora de la agencia Aprume Studio, donde realizamos proyectos de diseño gráfico, desarrollo web, comunicación y gestión de redes sociales. Además, colaboro con Adobe y con empresas de alrededor del mundo, pero trabajo especialmente como embajadora para Canva Créditos de España. Mi especialidad es crear contenido visual para cualquier canal digital y mi objetivo es ofrecer a las marcas una imagen coherente que mejore su comunicación. El diseño nos ayuda a contar una historia y acercarnos al público ideal de cualquier área. Y con herramientas como Canva no hace falta ser un experto. Todos podemos potenciar una identidad estética de forma sencilla, pero con gran calidad. Desde portafolios, presentaciones, carteles, vídeos, publicaciones para redes sociales o incluso la maquetación de una página web. Lo puedes hacer todo en una misma plataforma. En este curso de Domestika, aprenderás de 0 a 100 el funcionamiento de Canva para realizar diseños de forma profesional. Como proyecto final, darás forma a una guía de estilo y además diseñarás y publicarás una página web. Para iniciar, veremos el escritorio de Canva, cómo personalizarlo y crear diferentes documentos. Conoceremos sus herramientas principales de diseño para crear una guía de estilo, cómo traspasar tus propios documentos de Illustrator a Canva y cómo seleccionar y trabajar las tipografías. Aprenderemos cómo buscar y utilizar fotografía y vídeo. Una vez finalicemos nuestra guía de estilo, seguiremos con la página web. Recopilaremos ideas de inspiración y nos pondremos con su diseño y desarrollo para luego publicarla en Internet. Como información adicional, te compartiré tres formas de crear mockups en Canva. Veremos cómo compartir documentos y trabajar en equipo, así como editar y exportar vídeos. Al terminar las lecciones tendrás como aliado un software fácil y cómodo para diseñar todo lo que necesites. Crea con Canva diseños profesionales de forma fácil y efectiva. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.